Comenzamos entonces este proceso, vamos a hacer un hola mundo pero más sencillo que el de la vez pasada, vamos a cerrar este un rato Vamos a empezar a ver también algunas de las características del IDE como tal, para ir un poco ordenado vamos a ir creando dentro del área de proyectos que nos aparece ahí Démosle clic derecho y vamos a la parte que dice Project Group y digámosle New Group y ahí pongámosle que este va a ser este, pongámosle UGB-JavaWeb y digámosle Create Group UGB-JavaWeb y damos Create Group, aunque realmente aquí podría ser cualquier nombre, ahorita yo puedo poner para que vean las características de la herramienta No es New Project, entonces ahora cuando ya tienen el Project Group creado, le dan clic derecho y le dicen Nuevo Proyecto ¿Vean? Nuevo Proyecto ¿Cómo lo conocemos de nombre? Vale, UGB-Java Group Vale, de ahí vamos a crear, como es una aplicación, ahorita vamos a ver una aplicación web como tal, entonces venimos acá le decimos JavaWeb le decimos Web Application y le damos Siguiente o sea, la categoría es JavaWeb el tipo de aplicación es JavaWeb Application presiono Siguiente por favor no nos quede, si alguien se queda vayan diciéndome con tiempo para no avanzar tanto vaya, entonces acá le vamos a poner este HolaMundoJSP así le vamos a poner, HolaMundoJSP vaya, este, las librerías, vamos a chequearle acá y utilizar Use Dedicated Folder for Storing Libraries chequeemos acá, ¿verdad? con un checkbox, ahí Use Dedicated Folder for Storing Libraries ahí vamos a guardar alguna librería que utilicemos, en este caso algún driver o algo por el estilo le damos Siguiente y ahí mantenemos seleccionado el Glavage les tiene que aparecer el Glavage que ustedes acaban de instalar, ¿verdad? lo seleccionan ahí y aquí podemos seleccionar las diversas versiones de JavaE que soporta el Glavage soporta 3B, la 1.4, la 1.5 y la 1.6 dejemos la última versión, la 6 ¿verdad? dejemos los defaults, ¿verdad? aquí digamos el context path es donde van a colgar su aplicación por ejemplo aquí en el context path aquí aparece el nombre del proyecto por default pero usted aquí puede poner, digamos en vez de HolaMundoJSP podría poner aquí perrito ¿verdad? perrito o podría poner este... como se llama UGB Ejemplo 1, digamos así lo voy a poner, UGB Ejemplo 1 entonces aquí puede poner un path, un nombre ese nombre va a seguir después de dónde usted tiene su IP de su máquina, ¿verdad? su IP de su máquina, tiene el puerto del Glavage el puerto web que regularmente es 8080 y a continuación sería ese nombre, digamos UGB Ejemplo 1 después para poder accesar a la aplicación esa sería la forma es el path o el punto de montaje de la aplicación por decirlo así dentro del Glavage ¿verdad? entonces le decimos ahí UGB Ejemplo 1 digamos o le pone HolaMundo si usted quiere o póngale su nombre el nombre de su novia lo que sea le da siguiente vale, aquí está usted para trabajar en lo que es en la parte de programación web en Java hay un montón de frameworks que nos facilitan la vida ¿verdad? por ejemplo aquí aparece el soporte para Spring Web MVC Java Server Faces Struge y Verrida ahorita como es un HolaMundo no vamos a utilizar ninguna de esas entonces ódielas y dígale Finish entonces como ahorita queremos hacer lo básico digamos como captura información digamos de un formulario web y los procesos de alguna manera va, entonces ahí tiene usted su HolaMundo.jcp y tiene una estructura básica mire tiene una estructura básica tiene donde dice WebPages ahí es que vamos a crear las páginas Java Server Pages esta, la JCP ahí las vamos a crear ¿verdad? entonces ahí las vamos a depositar si vamos a crear algún código fuente Java vamos a crearlo aquí donde dice SORPA Cache aquí donde dice Libraries aquí vamos a agregar librerías digamos como el driver de conexión a MySQL o a Oracle por ejemplo ¿verdad? y aquí aparece nuestro servidor de aplicaciones y nuestro JDK porque esas son librerías también que utilizamos ¿verdad? al final de cuentas y los archivos de configuración aparecen acá mire el único archivo de configuración es el Gladfish Web que este nos permitió hacer el cambio de nombre del context root que ahí me aparece UGB ejemplo 1 que es el nombre donde yo lo quise montar pero lo podía montar a cualquier nombre va entonces ahorita si se dan cuenta ya les crea por default dentro de WebPages le crea index.jcp de él en doble clic a index porfa nos crea una página como un template el que genera ese template nos crea una paginita que es una index.jcp que aparece ahí entonces si podemos notar lo siguiente vamos a empezar a ver un poco de sintaxis de jcp por ejemplo si se dan cuenta este es un comentario mire con el signo de menor porcentaje menos o menos y menor un menos menos digamos porcentaje mayor creamos un comentario aquí saben que nos agrega el document la página se llama index fue creada en esta fecha por el autor el viste cuan que es el nombre de mi usuario de la máquina por ejemplo algo así les aparece a ustedes según veo entonces esto se conoce como un comentario no tcp menor porcentaje menos menos y menos menos porcentaje mayor ese es un comentario o sea que todo el texto que aparece acá en gris es comentario siguiente cosa que deben de notar en esta página es la directiva page como se va a tener una directiva la directiva me va a permitir hacer lo siguiente traducir el código este que html con java que yo ponga acá en esta página entonces la directiva me va a dar las reglas de traducción del documento en sí entonces como que regla entonces sería la directiva la directiva page entonces él me va a dar la forma de traducción de la página que me dice por ejemplo ahorita una de las normas de traducción me dice que lo que va a generar es texto html entonces el resultado va a ser eso y me dice que el set de caracteres que voy a utilizar es un tf8 es decir ese set de caracteres universal de 8 bits es el que voy a utilizar para poder generar el bitplay para el usuario acá mismo con la directiva page yo voy a poder hacer import de librerías del jdk o librerías externas que yo tenga también voy a poder decirle el tamaño del buffer voy a poder decirle la página de error que voy a utilizar en caso de que genere un error la página y otras cosas más avanzadas entonces vamos a tener la directiva page y hay otras directivas que vamos a estudiar también la directiva include que me va a permitir incluir otro código jcp dentro de este código o un html o una imagen o algo más podría incluirlo dentro del código jcp después viene el doctite que este es propio de html este es el doctite de html y de ahí tengo una página html si se dan cuenta como la que ustedes conocen que usted puede generar pues de html abro html cierro header la etiqueta meta para el content type el título que dice jcp page cierro header abro el cuerpo cuerpo con un header de tamaño 1 y la palabra hello work el resultado es bien predecible me va a decir hello work entonces si yo le doy run a la aplicación le doy click derecho y le doy run me va a mostrar un hola mundo así como viene la página va me muestra lo siguiente hello work va ojo miren aquí está el path que le decía miren aquí me lo mapeó vb ejemplo 1 si usted le puso ahí perrito perrito le va a aparecer vaya entonces si vieron eso entonces ya hicieron su primero hola mundo en jcp si se dan cuenta un poco de clics unos cuantos clics y una configuración nos genera vaya que más podemos hacer entonces digamos que si usted y me dice pero mire y entonces digamos ya tengo una aplicación pero como la monto en el graph déle clic derecho al proyecto déle clic derecho y déle como se llama clean en build o déle build nada más va déle build y déle ok bueno que este ya tiene build dice entonces lo que vamos a hacer es mejor clean build va clean build y me va a generar acá miren aquí en el output le debería aparecer algo como esto miren le generó el archivo hola mundo.wad en este path en la carpeta ¿qué tal si nosotros agarramos ese hola mundo.jcp y lo publicamos nos vamos publiquémoslo utilizando la herramienta administrativa vámonos a servicios sobre graph y le decimos clic derecho view domain admin console que nos levante la consola administrativa nos vamos acá donde dice aplicaciones y publiquemos ese guard entonces venimos acá y le decimos deploy busquemos el archivo digámosle acá este choose file busquemos el archivo yo lo tengo acá en un gb web quiero ver a donde lo tenía netbeams project donde estaba es work netbeams project hola mundo.jcp carpeta this y adentro está el hola mundo.jcp que miren bien chiquitito dos caben lo agarro y ahí me aparece miren y le digo ok y me lo publica y aquí me lo publica miren entonces de ahí yo puedo decirle acá launch y me abre una ventanita entonces ahí me aparece como la puedo accesar aquí me pone el nombre de mi máquina y el puerto 8080 la puedo accesar utilizando HTTPS o HTTPS maneja los dos protocolos digamos que lo manejo vía HTTPS le doy click y le permito que que acepte el certificado que me está mandando el Gladfish y ahí está entonces ahí aparece miren HTTPS en el puerto 81.81 y me aparece hola mundo.jcp y ahí lo tengo y ahí me cargó la paginita entonces esa es la forma en que se hace el deployment digamos agarro el archivo y lo tiro al Gladfish le funcionó sí verdad vale en el directorio del proyecto digamos donde que yo vengo y lo voy a eliminar lo voy a volver a publicar le doy un deploy un deploy es para eliminarlo lo quito y ahí le doy deploy nuevamente o publicar creo que les aparece a ustedes le doy choose file entonces la carpeta donde tengo mi proyecto donde tengo mi proyecto hola mundo.jcp hay una carpeta this y adentro está el archivo war y ahí me permite seleccionarlo ven la carpeta this esa que les ha generado ah pues de ahí es que se extrae prácticamente vale entonces ese es el publicable el archivo war digamos el publicable de la aplicación web va a haber también otro archivo que se llama extensión ear que se va a hacer una aplicación empresarial ya que tenga también componentes jb clientes empresariales web servia etc entonces ahí tenemos eso va pero pongámosle un poco de sabor a eso porque eso en la muna está bien bien sencillo entonces creemos un formulario capturemos la información procesémosla y saludemos al usuario digamos por ejemplo siempre en la página siempre en la página index que tal si modificamos algunas cosas en el título cambiemosle el título de html por acá acá dice jsp page pongamos este página de captura de información de información de usuario así pongamos va aquí en el h1 pongamos escribamos aquí información del usuario información del usuario dos puntos y a continuación acá si se dan cuenta puedo maximizar el área de trabajo yo lo tengo así comúnmente verdad y le doy doble clic sobre la pestañita y me lo maximiza si se dan cuenta para poder trabajar más a gusto verdad entonces hagamos una cosa habilitemos el kit de derrame la paleta de componentes para jsp html nos vamos a ir acá a tools no pero mira quiero ver si tools sería no windows sería windows palettes quiero ver windows palettes sería ahí está mire le habilita esta barra de esta paleta de componentes de html y de jsp hasta que está acá mire les apareció todo va entonces como sería la forma de crear un formulario html verdad vengo acá y digo html forms expando verdad entonces aquí está form entonces vengo y arrastro aquí y ahí me dice que acción voy a mapear para ese formulario lo voy a hacer con el método pos y le digo aquí que voy a mandar a llamar una página que se llama procesar punto jsp procesar jsp no existe ahorita pero la vamos a crear vía pos y aquí le pongo un nombre al formulario le voy a poner formulario uno digamos y le digo ok entonces mire lo que me genera me genera la etiqueta form de html mi formulario uno y procesar jsp me vengo aquí en medio y hago un espacito por acá y empiezo a llenar acá digamos que quiero como se llama pongo un level o puedo generar una tabla para poner bonita la información genero una mi tabla aquí está html table vengo y arrastro para acá en medio el formulario tiro la tabla ajá entonces rows ¿cuántas filas quiero? quiero ver voy a capturar los nombres los apellidos digamos los nombres los apellidos nada más entonces serían dos filas más la fila de botones serían tres filas entonces quiero tres filas ¿cuántas columnas? va a ser una donde viene el label y otra donde viene el componente de formulario serían dos columnas está bien así el tamaño del borde uno el width aquí le puedo poner el tamaño de la tabla digamos que la quiero como de unos 800 pixeles el cell space sin uno y el cell padding también uno digamos y le doy ok va entonces si se dan cuenta ahí me genera la tablita la primera etapa de la tabla es este el header entonces aquí le voy a poner valor o aquí sería label componente va en la siguiente ya tendría que poner mi primer label aquí sería nombres pongo aquí nombres me paso al siguiente td y aquí estaría el input text para poner los nombres entonces jalo aquí tengo un input text acá en la parte sería derecha lo arrastro y lo pongo exactamente adentro quiero ver a donde sería aquí y ahí está me le pongo nombre y le voy a llamar nombres o sea le pongo el nombre el componente ese se llamaría nombre que va a ser de tipo texto y aquí le puedo poner la longitud lo máximo la longitud que va a tener digamos va a tener unos 50 caracteres por ejemplo y le doy ok ajá dentro del td que sigue de ahí pongo el siguiente td que es para los apellidos y acá vengo y en medio de este otro arrastro el otro input text digamos ajá nombres de ahí en el siguiente pongo los apellidos si se dan cuenta no he codificado nada solo los labels se he puesto nada más vale y ahí está mire tengo el primero puse en los primeros en los table header puse el label componente de ahí puse nombres apellidos y con sus correspondientes este input text en este otro botón iría el de botón de reset podría ser agarro un button acá agarro un button y lo aviento acá en el siguiente td este va a ser de tipo reset y va a ser este limpiar y le doy este voy a ponerle un nombre al botón si quiero ahorita no va a limpiar de ahí me vengo al siguiente td y pongo el botón de submit lo pongo por acá va a ser de tipo submit y le voy a poner acá este saludar saludar usuario saludar usuario y aquí le doy ok submit ok ya están pendientes eso me agrada va entonces y ahí está entonces ahora veamos no se acuerdan que ya teníamos cargada la página verdad aquí estaba cargada la página por acá en algún lado quiero ver bueno aquí le voy a poner verdad localhost 48 48 pleca verdad este ejemplo como es UGB ejemplo 1 ah no pero entonces bueno es que ya me acordé que no le he dado deployment todavía tendría que decirle así me vengo acá le doy click derecho y le doy deploy nada más le doy deploy y eso me va a subir el archivo entonces después ya lo podría llamar acá en la página si ya lo tenía cargado solo le digo acá ah pero es 8080 es el puerto ahí también me equivoqué ahí está mire entonces ahí está cómo se ve la tablita verdad o si no si no quiere hacerlo así lo que pasa es que se le va a ir al rendimiento de su procesador se le va a acabar bien rápido y la memoria click derecho run es la otra forma y ahí le abre el browser entonces si se dan cuenta tarda más ahí está entonces ahí información del usuario nombres, apellidos limpiar y saludar al usuario ahí está eso es lo que tenemos va entonces ahorita si le da saludar al usuario error vea 404 not phone procesar no se encuentra la página procesar hay que agregarla entonces agreguemos la página procesar no sé si se han quedado algunos de ustedes va voy a quitar la paleta para que vean aquí está el código completo o sea lógicamente no deberían decodificar mucho sino que solo arrastrar nada más la paleta arrastro pego jale uno button acá mire voy a ver windows palette este este que dice button este fue solo lo arrastré para acá ajá el primero le puse en res y al segundo sumi prácticamente desplegar publicar no me parece como publicar que nombre se lo da al usuario al botón se lo da al usuario para limpiar eso vale denle en run y si les aparece el formulario entonces ya estamos con la primera parte de la aplicación vaya de ahí si se dan cuenta estamos haciendo referencia en el sumi cuando en el formulario estamos haciendo en el action del formulario estamos haciendo referencia procesar donde se pende entonces hay que crear esa página procesar ¿cómo creamos la página procesar? volvemos otra vez a la vista de proyectos pon atención por favor viste proyectos vamos a la parte que dice webpages clic derecho nuevo ¿verdad? jcp y le pongo procesar así que el nombre que le hemos puesto allá procesar le digo que voy a utilizar jcp file está calcita ese digo ¿verdad? y le digo finish va entonces ahí me crea la página procesar que me crea un template prácticamente me crea un template ¿verdad? y entonces aquí está la página de procesar entonces aquí le pongo en el título ¿verdad? este datos del usuario digamos reporte de usuario podríamos poner acá reporte de usuario y entonces aquí quito este h1 lo voy a quitar acá y digamos que genera una tabla con los datos del usuario podría ser ¿verdad? entonces vengo acá y digo table ¿verdad? y lo arrastro para acá y le digo que va a ser de cuántas sería de dos filas sería dos filas este ¿cómo se llaman las columnas? dos columnas y 800 lo mismo que tenía la otra va y me generó la tablita entonces aquí vengo y digo bueno aquí va a poner este ¿cómo se llama este descripción? ¿verdad? valor o simple y sencillamente elimino el header si no lo quiero usar lo puedo eliminar digamos que este header eliminémoslo y solo dejemos nada más el table body aquí voy a poner ¿sí? nombre ¿verdad? si quiere pon atención porque también a veces se aprende más poniendo atención que haciendo en el mismo momento y ahí en su casa lo hace ¿verdad? acaba con el video exacto va tiene nombres y entonces acá dice ¿cómo cómo imprimo acá en este caso el nombre que acabo de capturar de allá del formulario? hay varias formas la forma más tradicional podría ser así que yo le digo acá porcentaje igual porcentaje menor y le digo aquí request punto ¿verdad? get este parámetro y le digo acá el nombre el parámetro que sería nombre digamos por ejemplo y aquí en apellidos le digo lo mismo igual ¿verdad? porcentaje le digo request punto ¿verdad? get parámetro y le digo acá este sería apellido donde estos nombrecitos son los nombres que tengo en el formulario así le puse nombres y apellidos al parámetro que voy pasando entonces lo guardo ¿verdad? y qué tal si vuelvo a ejecutar nuevamente la aplicación acá solo refresco digamos refresco y me pongo en la página inicial y aquí pongo nombre Julián Rivera Pineda le doy saludar usuario y ahí está ¿verdad? me aparece nombre Julián apellido Rivera Pineda y aquí dice reporte de usuario ahí me lo imprimió entonces es la forma en que capturo esa es una de las formas la otra forma que yo podría capturar es un poco más simple y más elegante utilizando L digamos dejemos procesar así ¿verdad? creemos otra página de procesar acá mire bueno copiemos esta página de procesar le damos clic derecho copy y lo pegamos aquí mismo paste y ahí me creo procesar uno abriamos procesar uno hice una copia entonces ahora solo la otra forma en que yo podría jalar el valor del ¿cómo se llama? del parámetro ese que viene lo podría hacer así con sintaxis de expression language se llama dólar abro llaves y cierro llaves y le digo ¿cómo era? quiero ver ah no lo puedo hacer p pucha estoy mal ya parán sería parán punto nombres así es la cosa parán punto nombres y acá sería parán punto este apellidos pucha como esa cosa ya no la uso o sea esto ya está en desuso pero lo tienen que saber porque en una emergencia puede sacarle de agua como dicen lo guardo parán nombres parán apellidos entonces lo único que aquí en el index cambio y hoy le pongo para procesar guión abajo uno para probar la otra forma y ahí me vengo acá y le doy para atrás refresco acá le puedo dar ver código fuente para que quiero ver ah no esta onda no tiene para ver código fuente bueno probémosle Julián Rivera Pineda ya está me da el mismo resultado y está apuntando a procesar uno en la otra forma dos formas pero ahí dice usted pero y que tal si hacemos más compleja esta situación verdad porque o sea nos nombre el apellido y si le capturamos también digamos la edad por ejemplo o si no la edad tal vez no pues capturemos la fecha de nacimiento digamos como capturamos la fecha de nacimiento dice pongámosle un combo donde seleccione el día en el otro combo el mes y en el otro combo que ponga por ejemplo lo imprima desde 1900 desde 1901 hasta hasta el año 2012 por ejemplo como lo hacemos va entonces modifiquemos el formulario verdad entonces digamos va aquí tengo nombres apellidos y pongámosle que capture también la fecha de nacimiento digamos agreguemos otro tr por acá verdad agreguemos otro tr acá que es un table row verdad si no se acuerda de la sintaxis de html yo le recomiendo que busque la sintaxis porque o sea eso no se lo voy a dar lógicamente asumo que usted ya es un experto en html html tutorial o sea yo lo doy pareciera que me puedo comportar de una manera hecha leña pero es necesario que lo sepa o sea si usted no se acuerda yo lo incito que venga acá mire a w3school con html este es el mejor tutorial que hay bien bonito y todo lo voy a poner en el grupo o sea no se ríen porque yo sé que más de algún compañero no sabe yo se los apuesto que más de los que están acá no sabe html y entonces este y por pena no va a preguntar entonces yo le voy a dar esto para que no sé si no tenga pena y él lo estudia en su casa cerrada la boca y tranquilo entonces tutorial va ahí está mire ese tutorial es bien bonito y lo lleva de la mano a uno y va bien desde lo más sencillo más complejo entonces sígalo o sea le va a ayudar pues va entonces de ahí ya puse el tr pongo otro td ¿verdad? un td va y me complementa también si se da cuenta como aquí iría quiero ver como si serían como la cosa es de que no pongamos acá aquí ya sería fecha de nacimiento en el primer td ponemos el label fecha de nacimiento dos puntos y en el siguiente td voy a poner aquí los tres combos como alineados o puedo crear otra tabla ¿ves? puedo crearme una mi tabla acá para ponerlo bonito y aquí sería una tabla que va a tener ¿cuántas filas? va a tener una fila va a tener de columna va a tener tres columnas y esto no le voy a poner nada bordes y todo lo demás quiero ver pongámoslo así a ver como queda va a quedar un relajo fello pero va aquí le da clic derecho y le dice format para que lo formate bonito bueno ahí está formateado va aquí me puse este width 800 pero es muy grande entonces lo tendrían que poner más chiquito tal vez de unos no le voy a poner width solo los los otros lo borro este table header fíjese que quiero ver si le pongo table header que pasaría año mes día no no lo voy a usar no voy a usar este table header solo el table body entonces aquí diría primero sería día día dos puntos y aquí voy a poner el primer combo de ahí sería el día mes dos puntos ahí sería año dos puntos va entonces acá voy a empezar a generar el primer acá aquí en medio voy a generar el día cómo genero el día primero voy a generar un select un como se llama un combo box aquí le aparece como drop down list un drop down list estático primero voy a generar uno estático y de ahí lo voy a modificar para que sea dinámico le voy a poner este se va a llamar día cuántas opciones voy a mostrarle solo una visible va a ser una y aquí le doy ok imagina ahí un select día y una opción y aquí le voy a poner el primer valor este sería value el primer valor va a ser cero digamos quiero ver y aquí le voy a ponerle selecciones ¿verdad? y los demás los voy a generar fíjese bueno voy a quitar esto para que no me estorbo tanto en la visión aquí tengo selecciones y entonces acá puedo poner lo que se conoce como un script un script me va a permitir a mí generar código Java ¿verdad? dentro del HTML entonces el script consiste en el signo de menor de ahí porcentaje de ahí signo de porcentaje otra vez y de ahí el signo de mayor y entonces en medio acá puedo generar código Java acá ahí está entonces aquí podría generar mi código Java entonces sería un for para empezar a generar desde sería desde el día 1 del mes hasta el día 31 así sería entonces le digo for cuando desde que i vale 1 hasta que i es menor o igual quiero ver i es menor o igual que sería que 31 ¿verdad? en incremento de 1 por ejemplo quiero ver cómo era formatear va ahí está formateado entonces ahí me queda aquí el for ¿verdad? y aquí en el for puedo empezar a imprimir los options ¿verdad? tengo dos formas ¿verdad? de hacerlo puedo decirle aquí ¿verdad? out punto println ¿verdad? y aquí empiezo a imprimir ¿verdad? entonces digo ah va entonces quiero imprimir así mire dice sería option pleca ¿verdad? pleca option ¿verdad? y después le concateno el valor de i dice usted va entonces aquí iría value dice usted va iría value igual ¿verdad? y acá ahí ya me dio un error ¿verdad? entonces tengo que escapar el carácter este raro le pongo la pleca esta de windows ¿verdad? para escapar la comita ¿verdad? y entonces aquí vengo y digo ah voy a concatenar acá utilizando la concatenación de string de yado y le digo aquí le voy a poner el valor de i ¿verdad? y después aquí vuelvo otra vez a concatenarme y le digo voy a poner visualmente el valor de i para que lo vea el usuario dice así y ahí queda mire qué bonito ahí queda entonces si yo vengo acá y vuelvo y refresco por acá ¿verdad? quiero ver por acá está la página ya ni me acuerdo donde la había puesto más al final creo que era bueno le voy a dar run mejor para que lo veamos entonces ahí más general van los primeros combos ¿verdad? clic derecho run aquí está mire y ahí está desde el 1 hasta el 31 ¿verdad? entonces hoy generamos lo mismo para el mes y para el año entonces solo voy a copiar el que ya tenía para no andar ahí tonteando tanto y le voy a cambiar los valores entonces copio este otro script vale digamos mejor dejemos ese así esa sería una forma de hacerlo la otra forma que yo podría hacerlo es me vengo por acá mire y le digo siempre voy a generar esta parte select option la primera opción le voy a poner 0 para el valor por default entonces acá lo pego y aquí plica select ¿verdad? vale lo formateo que feo lo hizo vale entonces aquí me generó ¿verdad? este el primer option y ahí solo le cambio ya no se va a llamar día sino que se va a llamar mes ¿verdad? y acá entonces vengo y genero la siguiente forma de hacerlo ¿cómo sería? podría utilizar así como una especie de XML ¿verdad? hay unas etiquetas especiales que se llaman JSP Standard Time Libraries o JSTL ¿cómo hago para utilizar JSTL? yo simple y sencillamente el NetBeans es bien inteligente yo le digo signo de menor le digo C2 puntos for each y me subiere ¿verdad? entonces eso ¿qué es lo que hace? cuando yo hago esa primera interacción con el teclado ¿verdad? me agrega acá mire me agrega el Tag Library C esta es otra de las directivas mire les se las presento se llama Tag Library Tag Lead y esta lo que me agrega son una colección de etiquetas o sea personalizadas que me van a generar puedo hacer iteraciones puedo mandar a ejecutar un insert o un delete un select puedo ¿cómo se llama? parciar XML cosas por el estilo entonces al igual que ya teníamos la directiva Page también tenemos la directiva Tag Lead mire Tag Lead la directiva Tag Lead me va a generar etiquetas personalizadas esta etiqueta si usted tiene la suficiente habilidad programática puede crear sus propias etiquetas así por ejemplo que diga el prefijo digamos va a ser digamos Julián Julián dos puntos etiquetas generar ejecutar query por ejemplo el query el select asterisco from alumnos y él me genera ahí en mi tabla de alumnos por ejemplo yo podría programar algo así o ustedes cuando ya tengan más capacidad podrían ya hacerlo digamos si ya estudiaron más entonces ya voy a generarme mi Tag Library dice usted entonces ya pone la serie de Tag Library y sus parámetros para poder generar código dinámicamente digamos utilizando etiquetas y Java entonces les presento esta se llama las etiquetas Core Core es como de núcleo y forman parte del set de etiquetas llamados JSP Standard Tag Library JSTL si nosotros revisamos nuestro proyecto en las librerías aquí no bueno aquí no aparece en el GLAFISH está esa librería de JSTL por algún lado quiero ver no no la he agregado bueno la vamos a agregar entonces venimos a las librerías clic derecho adicionar librería y entonces acá solo me aparecen como hemos creado una carpeta personalizada para las librerías de este proyecto entonces no me aparece aquí la de JSTL entonces yo le digo import y la traigo del set de librerías que trae NetBeans entonces le digo aquí JSTL JSTL aquí está JSTL 1.1 le doy ad import library y aquí me la agrega miren y le digo ad library entonces de esa manera me aparecen dos librerías la de standard y la JSTL me aparecen acá ya agregada dos archivos jar para poder utilizar esa librería entonces me vengo por acá y vuelvo a seguir sigo por acá entonces aquí C4Each y ahí voy complementando ¿verdad? begin comienza en 1 end quiero ver ah no porque estos son el mes si comienza comienza en el mes 1 y que termine en el mes 12 vean step el paso 1 de 1 en 1 de ahí este como se llama en la variable la variable J digamos vean el var status voy a ponerle la variable como se llama JX el var status es para controlar la iteración y aquí cierro con pleca for each C4Each y entonces aquí comienzo iterar como pinto entonces la variable J es la variable literación como voy iterando yo entonces como lo pinto puedo utilizar este que se llama este bueno simple y sencillamente escribo aquí auction ¿verdad? auction pleca auction y acá le pongo el value value o sea que va a iterar 12 veces desde 1 a 12 prácticamente ¿verdad? escribiendo lo que esté en medio prácticamente escribiendo el código html o java o lo que tenga en medio entonces acá le digo ah va entonces yo voy a iterar con la variable que se llama la variable J y voy a imprimir aquí dice en medio de ello voy a utilizar una etiqueta que se llama cout para imprimir cout value y aquí ya le digo ah va imprimime por favor también el valor de J y aquí cierro lo guardo formateo voy a formatear que quede un poco más decente ya está formateado y luego voy a rellamar vean rellamo por acá ahí está mire mes ahí está del 1 al 12 bien bonito va y de ahí en el año como puedo hacer otro método que podría utilizar para hacer en el año un poco más complejo pero también va digamos entonces digo bueno voy a copiar algo así una estructura parecida a esta mire podría copiar este select que es el primero que vimos lo copio y lo pego en la parte del año donde está año acá está y aquí lo pego va entonces en el año y le cambio el nombrecito sería año ¿verdad? y acá le digo selección entonces aquí voy a iterar dice desde 1901 o de 1900 hasta digamos hasta la fecha actual sería digamos hasta el año actual ¿verdad? entonces ¿cómo generamos eso? ahorita le voy a poner 2013 para comenzar para que compile pero ¿qué tal si yo vengo y digo bueno quiero calcular cuál es el año que tengo en este momento? ¿cómo lo calculo? no podría calcular así mire hay varias formas este es un método que a mí se me ocurrió ahorita pero hay varias formas de hacerlo voy a generar la fecha actual ¿verdad? mi fecha la fecha igual new date con este ¿cómo se llama? con control barra espaciadora me sugiere control barra espaciadora y entonces date genero la fecha actual ¿verdad? ¿qué es lo que hizo? me agregó otra directiva page arriba mire cuando hice eso me agregó un page import para utilizar la librería java util date ¿verdad? entonces eso a la hora que traduzca todo este código me va a generar lo que se conoce como un servlet que no los hemos visto pero ya se lo va a presentar también les presento a los servlet o sea son lo mejor de la cadena evolutiva de la programación en java realmente ¿verdad? se codifica en full en java ¿verdad? y me pueden manejar las peticiones y me pueden responder y mostrarme cualquier tipo mime que yo tenga montado en un pub que yo le defina entonces lo que sucede realmente tras bambalinas en el glas es que yo mi página jcp con las directivas page y tag lead y la directiva page utilizando el import de java útil day y es lo que va a hacer en tiempo ya de cuando llame en la página ¿verdad? la primera vez lo que va a hacer es que él viene va a traducir ese código html con java y va a generar un archivo de extensión java y va a generar el servlet equivalente un código java lo va a compilar y va a crear un archivo class lo va a montar en el glas en la aplicación entonces ustedes ya lo van a poder accesar como index.jcp o sea ese es el mapeo que le da extensión jsp a ese servlet entonces la página jsp se transforma en un servlet y ese servlet es el que ya es ejecutable y que nosotros vemos dinámicamente digamos en nuestro ambiente de desarrollo pues ¿verdad? entonces ¿por qué comencé con jsp? comencé porque es más simple o sea ustedes en el html les dejen más familiar si comienzan solo en servlet se van a empezar van a decir puchica que yuca que no se quede entonces ahorita veamos esto y ya después los voy a intimidar un poco con los servlet aunque no es una gran cosa tampoco no es muy difícil vaya entonces vengo acá y digo que quiero ir quiero calculo la fecha actual pero la quiero quiero solo el año entonces voy a crear un objeto que se llama simple day format que este me va a permitir formatear esa fecha le voy a llamar vale le voy a llamar a la variable simple day format y va a ser igual a instancio esa un simple day format lo voy a instanciar con un string así mire lo voy a instanciar con un string en el que le voy a poner el formato del año quiero solo el año de esa fecha ahí lo tengo entonces de ahí obtengo el año en un entero digamos que en un entero le voy a generar lo que sería en este caso el año y le digo simple day format punto format y acá le voy a poner que quiero formatear la fecha esa que me acaban de dar solo que esto me va a devolver un string me devuelve un tipo de datos de tipo string entonces este sería el año en formato de string de ahí yo quiero el año ya en formato entero entonces le digo voy a generar lo siguiente hago la conversión entonces le digo año va a ser igual a íntegre ocupo la clase íntegre para convertir íntegre punto no aquí ya me íntegre punto value of y sería en este caso el año como string lo que hago lo convierto en este caso de un string a un entero y ahí tengo el año y entonces aquí sustituyo el 2013 por el año por la variable año y acá entonces también lo que puedo hacer digamos aquí lo estoy utilizando imprimiendo utilizando el output como se llama el el output de string llamado out en la variable out que utiliza jcp comúnmente pero yo lo podría hacer de otra manera diferente digamos que no utilizo esta no utilizo de esa forma sino que lo que hago es que mejor interrumpo el flujo interrumpo el flujo al estilo php ya lo han visto en php en asp interrumpo el flujo del for y aquí en medio ya solo pongo auction ¿verdad? auction del value de ahí como se llama pleca auction entonces aquí en el value hay que imprimir el valor de IV entonces solo lo imprimo le digo aquí ¿verdad? va a ser porcentaje igual IV ¿por qué? porque esa variable y está siendo vigente en ese pedazo en ese bloque está vigente entonces imprimo y igual a acá ¿verdad? y aquí puedo imprimir otra vez IV quiero ver ¿sí? ya está entonces ahí está más legible si se dan cuenta es un poco más legible el código va entonces ahorita quiero ver si no me y aquí me ha generado más imports mire simple day format pero este primero lo voy a eliminar porque yo me equivoqué y lo voy a eliminar ¿verdad? no lo voy a usar vale y entonces ya después yo vengo y refresco por acá ¿verdad? ahí está entonces comienza desde 1900 hasta 2013 esperábamos 2013 si cambio la fecha de la máquina y pongo 2012 hasta 2012 sería de manera dinámica va y tengo miren de ahí entonces hay que capturar esa información y transformar la fecha por ejemplo imagínese va y aquí nos podemos complicar tanto como queramos pero ahorita vamos a introducir otro nuevo concepto digamos porque trabajar así empezar a jalar valor por valor y validarlo uno por uno está mero triste ¿verdad? entonces podemos crear voy a copiar otra vez la página procesar 1 bueno la página procesar la vuelvo a copiar y la vuelvo a pegar acá ¿verdad? me crea procesar 2 en mi página index cambio ahora a procesar 2 ¿verdad? va entonces en procesar 2 lo abrimos y vamos a hacer algunas cosas ¿verdad? entonces aquí si se dan cuenta el proceso es manual ¿verdad? entonces voy y en este caso voy y jalo los nombres los apellidos y todo ¿verdad? pero podría hacerlo de otra manera un poco más automatizada digamos ¿verdad? entonces digo yo bueno mire fíjese que yo sinceramente no estoy yo para andar ahí jalando nombres uno por uno ¿verdad? porque mi formulario yo ya lo medí dice usted mi formulario ¿qué es lo que trae? trae los nombres los apellidos dice y trae un select con el día otro select con el mes y otro select con el año dice eso es lo que trae entonces usted ya lo tiene bien medido entonces ¿por qué mejor no lo capturamos en una clase Java? entonces existe en el mundo de la programación en web y en general en el mundo de la programación en Java existe el concepto de JavaVin el JavaVin es una clase Java que contiene sus métodos getter y setter ¿verdad? y donde está la lista de propiedades que nosotros queremos capturar en este caso queremos capturar la información que está del formulario web y meterlo a una clasecita Java para procesarlo como una totalidad digamos es decir que ahí tendría digamos en esa clase Java que voy a crear que le voy a llamar la clase usuario por ejemplo que voy a tener los nombres en el apellido voy a tener el día en mi generación el mes y el año ¿verdad? y voy a crear otro campo calculado que me va a dar la fecha ya la fecha ya tomateada bonita y todo ¿verdad? vaya entonces el JavaVin ¿cómo se crea? es una clase Java me vengo aquí a sort package y le digo clic derecho new ¿verdad? creo un paquete ¿verdad? entonces aquí le voy a llamar este formulario o bins le voy a poner mejor bins creo un bin y el bin va a ser una clase Java una JavaClass aquí le digo JavaClass se va a llamar ¿cómo sería? usuario si usuario ya vean usuario la clase se va a llamar usuario y le doy finish entonces me creo una clase Java normal ¿verdad? entonces acá esta clase usuario debe de implementar una interfase especial en Java que se llama la interfaz serializable para hacer los imports o sea le puedo dar shift sería shift control y y ahí me saca el import que es la clase Java y o serializable y aquí comienzo a escribirme digo va a ser private primero el string para los nombres los nombres ojo que este este nombrecito de la variable de instancia del JavaVin debe coincidir con el nombrecito del formulario si en el formulario decía nombres B entonces yo le tengo que poner el nombre de la propiedad nombre B para que automáticamente el graphish me volque todo el formulario a este VIN digamos que voy a crear lo mismo entonces acá digamos private string apellido vean private es este de ahí sería el otro ¿cómo lo vamos a procesar? lo vamos a necesitar como un entero integer private integer sería día private integer sería mes vean private integer sería año y de ahí le creo un constructor vacío ¿verdad? no sé si crearon clases así personalizadas en el curso de Java que llevaron regular en la UMA imagino o sea es decir les enseñaron que existe el paradigma de programación en Java es la orientación a objeto y la orientación a objeto se define simple y sencillamente que para analizar un fenómeno descomponemos el fenómeno que es grande en problemas más pequeños esos problemas pequeños esos problemas pequeños los podemos encapsular o categorizar y definirlos de dos formas los podemos definir por sus variables y por su comportamiento las variables son lo que vamos a para definir cualitativamente cuantitativamente y cualitativamente aloja al fenómeno que estamos analizando y los comportamientos van a ser que podemos hacer con esa información ¿verdad? por ejemplo en este caso tenemos estamos analizando a un usuario el usuario tiene cierta información el usuario tiene información que tiene sus nombres sus apellidos y tiene el día que nació el mes y el año por ejemplo para que ya arroquen la fecha entonces estamos en la información básica del usuario que vamos a capturar después de ese problema en general que era la captura de datos de un usuario para ningún alumno ¿verdad? era esa información y para procesar esa información vamos a devolver al usuario un saludo digamos un saludo así como personalizado entonces ese sería lo que se conoce como comportamiento y en eso consiste la programación orientada a objetos no sé si a alguno de ustedes no sabe o no le tiene un programa orientada a objetos no con ¿verdad? 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 bueno entonces el paradigma es el mismo o sea si usted lo hizo con un punto net ¿lo hizo o lo va a hacer con un día naturalmente? es lo mismo para definir un problema con orientación a objetos prácticamente lo que hace usted es analizar el fenómeno digamos yo analizo el fenómeno que yo tengo ahorita es saludar a un usuario la información que yo quiero capturar de su usuario es un nombre y la fecha de nacimiento la fecha de nacimiento la fecha de nacimiento se descompuse en tres pedacitos por facilidad para implementarlo en la web ¿verdad? 10 mes años ¿verdad? entonces tengo por decirlo así tendría 5 variables que quiero capturar de su usuario para saludarlo el comportamiento que yo quiero implementar es saludar al usuario ¿verdad? y entonces ahí ya definí al objeto llamado usuario en Java para poder procesar la información se utilizan lo que son las clases las clases las clases son lo que se conocen como group prints o plantillas ¿verdad? donde yo almaceno la información a partir de esa plantilla yo voy a crear lo que se conoce como objetos los objetos son en esencia los objetos son como se llaman instancias de una clase instancias es decir un instan puede tener digamos en este caso tengo usuarios tenemos que todos ustedes entran en la aplicación entonces tendríamos un montón de usuarios tenemos un montón de usuarios que se hacen en la aplicación entonces lo que voy haciendo es crear una instancia de la clase de usuario por cada uno de ustedes digamos por poner gente y lo voy a ir saludando prácticamente a cada usuario entonces prácticamente existen en Java lo que es la clase que es la plantilla y existen los objetos que son instancias creadas a partir de esta clase en este caso vamos a crear instancias de la clase de usuario para poder capturar la información y de esa manera poder llevarla ya sea una base de datos o saludar al usuario o mandar un correo no sé lo que queramos entonces así acabo de dar como se llama programación orientada a objetos en poco un minuto pongo segundo para mayor referencia sugiero yo que entren o sea descargan el archivo de Java este mire el que dice Java intro verdad bueno aquí pueden accesarlo también Java intro y esta lección les sugiero para el que no entiende eso porque si no lo entienden si estamos mal o sea es decir no les aseguro su integridad física va entonces como se llama este quiero ver Java programming basic este podría ver Java programming basic y quiero ver había otra que estaba un poco interesante creating your own classes esas dos podría verificarla verdad este para que podamos darle un vistazo de un solo le voy a poner los links para que las descargue tal vez quiero ver getting standard programming getting in front in arrays control structure bueno si no se acuerda de las estructuras de control en Java podría haber esto de control structure que sería este PDF acuerde que ahorita solo va a estar visible este momentito entonces descarguelo ahora va a control Java control de ahí está la otra parte que es este si no bueno esto de Riser no tal vez no tanto como en la en algo no violín Java classes esta tal vez si miren revise eso y también está la parte esta Java line util clases crear you own clases esta sería la otra o sea eso lo puede seguir ahí hay uno lo ideal sería que se llevara todo el paquete completo ese de Java lo descomprime y lo va leyendo sería lo ideal y quiero ver y aquí está la parte de Java Vings que es lo que estamos viendo como tal Java Vings tutorial o este pueden ver este es un resumen el Java Vings se utiliza en cualquier ámbito de Java o sea en la forma de presentación web o se puede utilizar también en escritor en lo que necesitemos realmente pues ven va ahí tienen tarea para leer para los que no se acuerdan lean va bien entonces resumidas cuentas cuando ya hayan leído esos cuatro manuales que están ahí van a entender que es lo que estoy yo haciendo acá que estoy capturando la información del usuario la estoy manejando dentro de lo que es una clase y voy a crear objetos a partir de esa clase en este caso tengo los nombres los pedidos el día el mes el año va entonces en el concepto de java bins lo que se hace es que se generan las variables que yo quiero capturar después genero algo que se conoce como constructor verdad lo genero con el net bins acá insert code constructor y creo el constructor vacío de la clase y después genero lo que se conocen como los métodos getter y setter getter setter para todas las propiedades se le suelen llamar variables de instancia o propiedades a toda esta información relacionada que es la que yo quiero capturar después genero acá también aquí puedo generar también este algo que es bien que es bastante necesario utilizar que es el genero los métodos equal y hashcode verdad entonces para que en este caso para que un aquí hubiera generado tal vez un carnet o algo así para capturar me imagino ahorita digamos esto no lo voy a cancelar no voy a generar el equal y hashcode solo el método toString nada más genero el método toString que es una representación en modo texto de las entidades generadas a partir de esta clase si se dan cuenta no he codificado nada más que las variables y de ahí generé todo con imadbin esa es la idea entonces tengo entonces tengo la clase usuario que yo voy a hacer un java bin para capturar la información del usuario ¿cómo la uso? la puedo utilizar desde mi jsp vamos a utilizarla de hecho en procesar 2 entonces acá voy a utilizar bueno cargo mi palet nuevamente y me pongo digamos acá como antes después de que se crea el cuerpo de la página vengo y entonces agarro acá este quiero ver en jsp en la categoría jsp y le digo use bin y arrastro para acá miren lo arrastro para acá y aquí le digo el id el id es el nombre de la instancia que voy a crear en ese momento le pongo un nombre digamos que en este caso sería pajarito es el nombre de la instancia el nombre de la variable por decirlo así la clase sería bins punto este ¿cómo se llama? usuario es el nombre de la clase el ámbito este ámbito es en el que va a ser visible este bin que quiero que solo sea visible en esta página y ahí se destruye para que no no nos consuma tantos recursos le doy ok entonces tengo lo siguiente quiero ver procesar procesar voy a hacer me genera esta etiqueta de jcp use bin el id es el nombre en este caso de la instancia pajarito que he creado a partir de la clase usuario ¿verdad? y entonces con eso voy a intentar capturar al vuelo todas las propiedades de pajarito ¿cómo lo hago? como cada propiedad de la clase usuario hace match con cada propiedad del formulario web ¿verdad? entonces lo que va a hacer es vía reflexión instoplexión Java y el servidor de aplicaciones Java va a hacer match de todas las propiedades y va a crear la instancia ¿verdad? con los valores que me han venido del formulario así como automágicamente digamos entonces para poder lograr ese propósito voy a utilizar seguido de la definición jcp use bin voy a definir acá a continuación el jcp este set bin property ¿verdad? lo arrastro acá a continuación ¿verdad? set bin property y le digo desde qué ámbito voy a recibir las propiedades de request ¿verdad? ¿qué propiedades voy a recibir? dice voy a recibir ¿cómo se llama? todas las propiedades que vengan ¿qué valor voy a recibir? no sé ¿verdad? entonces lo único que tengo que hacer ya al final porque el wizard no lo hace bien le quito esta propiedad de value y solo dejo de esa manera así ven aquí sería ¿cómo se llama? el nombre no es request sino que aquí sería el nombre pajarito pajarito quiero que o sea que a partir del ámbito de request quiero ver el ámbito para no para value no así sería jcpc property todas las propiedades que vengan desde el ámbito de request que hagan match con esta variable con esta instancia de pajarito sean llenadas automáticamente a continuación después de eso lo que hago es solo imprimir ya ¿verdad? entonces me vengo acá y digo bueno imprimamos por acá dice bueno utilicemos la anotación de esta de él y digamos va entonces sería pajarito pajarito punto sería nombre primero de ahí sería pajarito punto apellido o sea que creo primero la instancia y después voy utilizando sería pajarito punto nombre apellido vaya ahí están los apellidos y después copio otra fila más y aquí podría definir la fecha y aquí podría poner así digamos día bueno aquí con espacio así med va vamos a formatear guardo y rellamo bueno ahorita rellamo ya había cambiado la referencia a procesar 2 vamos a ver en el index ahí está sí bye rellamo por acá y relleno vean julian libera pineda día del 5 del 11 no del 11 vale y de ahí le doy saludar al usuario ya está mire trae captura toda la información vean que como lo hizo utilizando el JCP y usbin capturó toda la información la mandó al java bin y después nosotros ya solo la pintamos vean prácticamente así bien bien automágicamente o sea ahí lo que tuvimos cuidado nada más de que la propiedad del formulario web hiciera match con la propiedad del java bin de esa manera se capturó la información al vuelo prácticamente bye entonces el hola mundo se ha ido complicando si se dan cuenta y ahorita solo lo que faltaría es agarrar esta información y meterla a la base de datos que como último paso podríamos hacer eso bye entonces este bien pues en vista del tiempo vamos a hacer lo siguiente vamos a compartir los dos ejemplos que hemos generado en la clase anterior y de ahora y ahí les voy a ir depositando ejemplos para que vamos estudiando vaya vamos a utilizar lo que se conoce como subversion se llama que es una tecnología para manejar o gestionar código fuente entonces como lo vamos a hacer lo que vamos a hacer es que este código que tengo actualmente acá el ejemplito este que tenemos acá de hola mundo jtcp lo vamos a mandar a un repositorio de código para mandarlo yo voy a utilizar ustedes van a generar de hecho un repositorio de código esa es la primera tarea que van a tener bueno los listados de los grupos los lograron hacer cuando terminen la clase me pasan entregando el papel para los que los tienen y los que no lo terminan de generar y me lo van a pasar ya sea por en escrito en correo quizás preferiría que sea vía correo mejor de un solo si ya la tienen definida en la lista mándenmela por correo el correo creo que lo tienen sería así mándenmelo para tenerlo podríamos hacer eso fíjense que la siguiente clase lo que vamos a hacer es que capturamos la información podemos crear un mantenimiento que creen los grupos digamos que le pongamos el grupo grupo 1 y en ese mismo grupo podemos agregar los alumnos que están asociados y los guardamos así ya los tenemos en una base más SQL y ahí les asigno las notas del solo y ahí solo imprimo el reporte en la última clase generamos el reporte y ya lo imprimo y entonces se le entrega la licenciada del solo así hacemos el ejemplo completo podríamos hacer eso vale entonces vamos a mandar a un repositorio en internet de este código para que ustedes lo puedan descargar y puedan tenerlo entonces lo que vamos a utilizar es la tecnología llamada subversion le doy clic derecho al proyecto y le digo versioning y le digo import into subversion repository vamos a importar y aquí lo vamos a mandar entonces quiero ver la url creo que era algo así mire es este https dos puntos pleca pleca ejemplos java ee punto google code punto com pleca svn peca drunk pleca ejemplo va esa dirección se las puedo mandar a vuelta de correo cuando me manden los grupos o la publico en el la podemos en el grupo entonces solo voy a verificar que esté correcta verdad porque puede ser que se me haya ido algo ahí hay otros ejemplos mire por si quiere revisar estos son de otros cursos que creo que con otro grupo de acá lo utilizamos bueno unos ejemplos están ahí que vimos en una clase de maestría de la de la Francisco Gaviria están otros que vimos también ese cliente web service y el como se llama el de países el info países creo que lo vimos aquí también entonces ahí puede revisar esos ejemplos pero había otros que teníamos quiero ver ejemplos java e déjenme ver si pues si aquí están todos este cliente web service este es un cliente web service y de ahí cuál era el que habíamos visto hola mundo spring hola mundo facade alumnos cinco países si ya pues acá lo vamos a mandar está bien bye entonces aquí voy a poner mi usuario voy a poner mi password para que no lo vean está bueno déjenme acordarme mi password que no me acuerdo vamos a ver gracias volvemos otra vez vale, entonces ahí tengo entonces ya ingresé mi password le doy siguiente, ustedes sin password lo entrarían para descargar es sin password para mandar el código si es con password entonces aquí les pongo, verdad, ejemplo de hola mundo con jsp, verdad, y java beans ugb java web vale, hoy siguiente vale, entonces ahí me aparece el listado de lo que voy a mandar y le doy aquí finish y acá me está mandando el código ahorita, verdad bueno, en la siguiente entonces esto ya lo puede descargar desde su casa ya vamos a hacer el ejercicio de descargarlo ahorita lo van a intentar descargar ustedes y lo ejecutan para ver que todo funciona normal digamos, cuando ya se termine de bajar vaya, lo mandé, mire va a estar la revisión 42 entonces usted que es lo que va a hacer le voy a mandar la url ya al como se llama al face solo déjeme ver ok, va, entonces la url es así, va es https dos puntos pleca pleca era este ejemplos java.ee punto google code punto com pleca svn pleca trunk pleca este ejemplos pleca hola mundo jsp ahí está este es el proyecto entonces esta es la url donde está ejemplo hola mundo jsp ejemplo va a estar entonces el resto de ejemplos van a ir cayendo acá el resto de ejemplos caen aquí en ejemplo vale entonces quiere decir que usted como lo va a descargar como sería el proceso para que usted descargue este ejemplo bueno para comenzar también voy a mandar el ejemplo de la clase anterior también que se llamaba hola mundo a seca lo voy a mandar también para allá remotamente lo voy a mandar y este es hola mundo clase que fecha fue 12 fue la vez pasada 12-01-2013 lo vamos a mandar para que estén ahí están los dos ejemplos entonces ahí los puede descargar y los puede ir estudiando usted ahí va para arriba va entonces para descargarlo usted va a venir al menú de team si quiere si tenía un proyecto ya creado ahí este lo puede cerrar o si no así haga la team de ahí le dice su versión check out verdad y pone la url esa que le pase ahí que sería esa la que dice hasta hola mundo jcp verdad y entonces aquí le selecciona le da siguiente se pega internet verdad y ahí le va a decir le va a decir va está mire ya me salió ejemplo dicen que entonces aquí le da browse y ahí escoge que proyectos quiere descargar digamos sería el que usted va a descargar sería el hola mundo y el hola mundo jcp selecciona los dos y le dice ok vean vean y de aquí le dicen que carpeta los va a descargar yo los quiero descargar en hola mundo en netbeams project 1 digamos vean quiero ver y de ahí solo le digo finish y ahí comienza lo empiezas a hablar desde internet y ya lo deja local entonces ya lo puede utilizar usted entonces la tarea que lleva usted es hacerle más cambios a ese proyectito digamos juegue más modifique es decir frieguelo todo si es posible vuelva a descargar y así y ahí lo va procesando y de esa manera ahorita va a aprender lo básico digamos al menos de cómo generar cómo manejar los requests y algún contenido dinámico como hemos hecho en esta clase la siguiente clase ya tendríamos ya que ver este cómo se llama vamos a ver algo de pool de conexiones ya y vamos a empezar a ver ya ya va a ser ver Facebook esta es la forma que usualmente se trabaja con las páginas JCP es decir es como la forma antigüita digamos la forma más moderna la forma moderna de trabajar es utilizando como se llama lo que sería este Java Server Faces que es más fácil o sea ¿sabes bien? pues Java Server Faces se basa en esto ¿verdad? en la parte esta de directiva stack library o sea son colecciones de etiquetas que nosotros podemos utilizar para poder para poder pasar desde la etiqueta pasamos información hacia un Java BIM el mismo concepto que utilizamos ahora tenemos un Java BIM solo que ya se va a llamar manager BIM ese manager BIM va a recibir información y así vamos a ir procesándola validamos procesamos mandamos a llamar los negocios y todo eso ¿no? bueno ahorita este pongamos acá entonces los dos proyectos que ustedes deberían de descargar para revisar sería este ¿verdad? el que sería de Hola Mundo y también estaría este otro miren el de Hola Mundo sin JCP sino que solo así nomás el de la vez pasada aquí mismo lo voy a comentar sería esta cosa no me dejó el que dice solo Hola Mundo también vale entonces este el check out todavía lo está haciendo está jalando la información entonces se va a tardar un su rato ahí va ahí está miren ahí me encontró se va a decir al final me encontró dos proyectos quiere abrirlos dice yo le digo Open Project Open Project y ahí los selecciono así ¿verdad? los selecciono con Control y le doy Open yo en mi caso ya los tengo ahí no los pienso no los voy a abrir yo cancel entonces ya los tengo ahí y se los va a abrir de esa manera entonces ya ya los pueden ejecutar tal vez lo único que hizo falta fíjense para esta aplicación de Hola Mundo de la clase pasada es agregarle como este se acuerda que utilizábamos una tablita de base de datos le voy a agregar acá una carpeta que se va a llamar SQL ¿verdad? para que usted pueda generar la base de datos pues un archivo SQL que se va a llamar ¿cómo se llama? creo que era la tabla de alumnos era algo así y acá voy a depositar el código del export que voy a generar ahorita entonces con el MySQL sería el Administrator voy a generar un backup de esa base para depositársela ahí esta creo que era de alumnos que se va a llamar con el link de la clase pasada que se va a llamar un documental que se va a llamar se los voy a dejar aquí en el link quiero ver una carpeta aquí va a quedar en la carpeta SQL le voy a mandar ahorita voy a comitear ese cambio aquí le digo entonces cuando ya tengo un cambio le digo su version commit le mando el cambio entonces aquí le digo agregué la carpeta SQL y el archivo ese de backup esta es base de datos de alumnos ejemplo del 12 del 01 del 2013 entonces lo mando y ya cuando descarguen ahí va a ir el archivo SQL y lo cargan ustedes en su MySQL que tengan en la casa prácticamente este ya ni lo usamos al final de cuentas va a ir entonces ahí ya tenemos prácticamente los dos proyectos perdón bueno vamos a cancelar el video hasta acá que se hagan pero no se hagan las cosas que se han